Yo en un momento sentía que quería estudiar psicología, pero a la vez la psicología me parecía como... no me cerraba mirar a las personas como personas que tienen trastornos, como este concepto de salud-enfermedad. Y eso me pasaba cuando tenía 18, 19 años, viendo cómo funcionaba eso. Y decía, ojalá hubiera una carrera donde yo no tuviera que ir a estudiar psicología o psicoanálisis, que era lo que estaba en ese momento, para ayudar a las personas. Y un día tomé un seminario que se llamaba INSIGHT, que eran seminarios de desarrollo personal, y fui como... ¡Pará! Esto es re impactante, me transformó, me cambió mi vida. ¿Ah, sí? Sí, porque empecé a cambiar pequeños cambios en mi vida, trajeron cambios increíbles en mis relaciones, en mis vínculos, en mi desarrollo personal, en mi vida, en mi autoestima. Entonces yo decía, pará, todo esto que aprendí, lo quiero enseñar a otros, se lo tengo que enseñar a alguien. Yo conducía noticieros en ese momento. Entonces dije, ¿cuál será el lugar para aprender esto? Entonces estudié counseling, y era un lugar. Estudié cuatro años para recibir counseling. Y después, dije, pero hay algo más todavía. Y ahí, coaching. Y cuando me transformé en coach fue... Ah, también, no sabía lo de coaching. Este es... O sea, que seguiste. Sí, este es el lugar. Esta es la forma en la que voy a trabajar. Y para algunos el coaching y el counseling parecen como dos cosas diferentes. Y para mí son dos profesiones de ayuda muy afines que se basan en escuchar y preguntar. ¿Y ayudar? Sí, pero es escuchar y preguntar. Yo te escucho y pregunto. Te escucho y te pregunto. Te escucho y te pregunto. Te escucho y te pregunto. Y vas entrando en lugares que ni se te ocurría. Me pasa muchas veces, todavía lo sigo haciendo. Me pasa muchas veces que vienen personas y me dicen, bueno, voy a tomar una sesión como... Bueno, dale, genial. Vienen, se sientan. Y a los, no sé, 20, 25 minutos me dicen... ¿Cómo nunca vi esto de esta manera? No sé. Y dicen, hace seis años que hago terapia. ¿Cómo no lo vi así? Y bueno, para mí es que este es como... Creo que es mi don. Y no es loco que venga de los medios. Que hiciera entrevistas. O sea, creo que para ser un gran entrevistador, necesitas ser un gran escuchador. Y lo que aprendí es escuchar. Y refiné mucho con el counseling y el coaching mi forma de preguntar. Es muy refinado escuchar a otra persona. A veces, no sé, un día me acuerdo, para ponerte un ejemplo, una chica me dice... Ah, ¿viste que uno es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que lo quiera? Yo le digo, pará, 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 pará. ¿Yo? No. Entonces, ¿de quién hablás? Bueno, de mí. Ok, repetí eso que dijiste, pero diciendo yo. No digas uno. Porque uno no es nadie. Entonces dice, bueno, así, viste, medio, bueno. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que me quiera. Ah, ok. Mirá, mirá cómo cambia decir uno, decir ahí, yo. No, apropiate de eso que te está pasando. Entonces es, de eso, yo creo que de eso trabajo. De acompañarte a que te apropies de tus sensaciones, de tus sentimientos. Que te apropies de las cosas que haces. Y ahí te des cuenta. Ah, pará. Entonces no es uno, soy yo la que hace esto. Esto me trae dolor, me trae sufrimiento. Bueno, entonces necesito transformarlo, quiero transformarlo. Y ahí encontrarás la forma en la cual transformarlo y yo te acompañaré. Pero primero es darte cuenta. Claro, es lo más difícil. A mí me parece tan simple. Claro, pero para el humano en general, que no está en el tema, le es difícil hasta que encuentra este tipo de... Que no es una terapia tampoco. O sí, es una terapia. Sí. O sea, no es una terapia... Tradicional. Sí, hoy ya es tradicional. Porque vas a ver que la mayoría de las personas va a un counselor o a un terapeuta gestal. O sea, no hace la mayoría de las personas psicoanálisis ya. Como el psicoanálisis pasó de modesta en las nuevas terapias alternativas. Entonces, van por ese lugar. Lo gracioso es que en un momento fuera de cámara hablábamos de que, en tu caso, cuando eras solo periodista, lo que más te gustaba o casualidad era el género de las entrevistas. Me encanta. Que también había algo que incluso en otro tipo de rubro ya la escucha era... Sí, es que me encanta eso. Me encanta descubrir a las personas y descubrir qué hacen las personas y por qué hacen. Es como... Para mí una entrevista, esto que estás haciendo conmigo es... Ah, te estás metiendo en mi mundo. Estás buceando dentro de mi mundo y de las cosas que me movieron, que me motivaron a hacer una cosa u otra, a moverme en mi vida, a crecer, a desafiarme. Y para mí es interesantísimo. Yo he entrevistado a los tipos y me quedaba así como... Ah, mirá, qué loco este tipo, ¿no? Y a veces no es que, ah, son personajes famosos y conocidos. A veces era una persona en la calle. Totalmente, sí. Que me está contando cómo fue, cómo llegó, cómo se puso, cómo se movió, como... Ah, mirá, sí, me encanta. Soy un curioso por naturaleza. Entonces, los que somos curiosos, preguntamos. Sé que la próxima pregunta, justo te escuché hablar y me acordé de él incluso. ¿Puede ser que Andrés Percivales haya sido un referente no solo en el periodismo para vos? Porque uno te ve, y lo que hemos tenido el gusto de haberlo conocido en acción, era un lujo en todo sentido, ¿no? Pero en tu caso, además de un lujo de haberlo, de hecho fuiste amigo incluso, o conocido al menos, pero digo, ¿fue un gran referente en todo sentido para vos? Yo ni me imaginaba, por ejemplo, viste que soy maestro de Pumarini Yoga, y Andrés terminó enseñando yoga, ¿no? Bueno, por eso. Pero ni me lo imaginaba por ahí. O sea, creo que, te lo diría así, creo que la vida me llevó a que finalmente el yoga fuera, mirá, soy counselor, soy coach, fui terapeuta de coaches, de counselors, de psicólogos, ¿sí? Trabajé con ellos, como consultor de ellos. Y para mí, lo que me terminó de transformar, igual no me terminó de transformar, me sigo transformando todo el tiempo, es el yoga. Entonces, creo que era como, no es que, ah, parece que hice lo mismo que Andrés, es como, ah, me parece que finalmente todos vamos a terminar en el yoga, ¿entendés? Como encontrando ese lugar de, ah, ¿cómo es esta búsqueda de mí mismo? Y cómo busco, y cómo acomodo mi mente, y cómo me... Muchas veces lo que nos pasa, las personas, es que creemos que esto que estamos viendo ahí, es lo que somos. Ah, soy ese que está ahí en la pantalla. Este cuerpo, este pelo, esta ropa, esta cosa, lo que veo en el espejo. Creo que soy eso que estoy viendo en un espejo. Y eso es una parte mía. Ni siquiera es todo, imagínate, aquí dentro está funcionando un corazón, unos pulmones, unos pulmones que están tomando aire en este momento. Esto que no se ve, está alimentando mis células, las células de todo mi cuerpo. Y lo doy por sentado, como, ni me preocupo, hasta que me quedo sin aire en un momento, entonces ahí me preocupo. Pero si no, lo doy por sentado que todo esto está funcionando. Entonces, un cuerpo, una mente. Hay algo acá que está pensando, está haciendo pensamientos, imágenes, sensaciones, todos esos pensamientos crean emociones, sentimientos, sensaciones, y de ahí paso a la acción. Y junto con todo esto, en mi creencia, hay un alma también. Entonces, cuando me miro, ya no me miro como esto que veo en el espejo. No soy eso que está en el espejo. Soy algo mucho más grande que eso. A veces yo digo, traigo la física para explicar algo, lo voy a hacer muy cortito, pero muchas personas me parece algo sorprendente. Primera ley de la termodinámica dice, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, esto significa que en este universo, todo lo que hay, existe desde siempre. Nada se pierde, todo se transforma. Se transformará. Será una partícula de aire que se transforma en músculo, este músculo se transformará en desechos, estos desechos se transformarán en otra cosa, y eso se transformará en otra cosa. Todo el universo está transformándose, pero si nada se pierde, todo se transforma, todo lo que hay en este momento en el universo, siempre estuvo. De una forma distinta. Yo también. Vos también. Habrá sido una partícula de aire, habrá sido un pedacito de una planta, habrá sido un pelito de un animal, habrá sido... Vas a saber qué cosa y te vas transformando. Hoy lo que tenés es el privilegio de ser, de transitar la vida como un ser humano, pero sos un ser infinito y eterno, porque si nada se pierde, todo se transforma, estuviste siempre y vas a estar por siempre en este universo. Ahora de esta forma, después serás plantita, serás pastito, será mugre, o será algo. Pero para mí es eso. Lo que sí es que es importante esto, el tema es que tenés que darte cuenta. Sí. Todo se transforma, pero si uno se da cuenta. Porque hay gente que vive en piloto automático, que no le da... Y ya se quedó con lo que le dijo el padre, por ejemplo. ¿Está claro? Hay millones de personas. Sí. Y nos empieza a preguntar demasiado. Y después lo que hablamos en un momento, en cuanto al cerebro, que es un poco la estrella y uno no lo trata como estrella. Sí. En realidad, el cerebro es como la parte física de tu sistema nervioso central. Sí. Pero más que el sistema nervioso central, tu mente es algo distinto de tu cerebro. Tu mente es algo... Es una actividad. Creemos que la mente es esto. Y en realidad, la mente no es eso. Es toda una actividad. Porque tus pensamientos te llevan para un lado, después te llevan para el otro. Después te llevan... Ah, bueno, voy a hacer esto. Ah, sí, sí, sí. No, 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 mejor no lo hago. No, no, porque... Ah, sí. Entonces ahí están tus mentes, tu mente negativa, tu mente positiva, hablándote todo el tiempo. Y eso es lo que hacemos los yoguis. Es, hey, mente, no me vuelvas locando. Sos mi herramienta para transitar esta vida en la tierra, con este cuerpo. Entonces, sos mi instrumento. No soy yo tu instrumento. ¿Entendés? Totalmente. No es que yo voy atrás de mi mente. Mi mente tiene que alinearse conmigo. Eso es lo que hacemos los yoguis. Eso es lo que trabajamos con el yoga. Y creo que ese es el punto. En vez de que la mente te sienta de un lado para el otro, es, tomás a la mente, la alineás y le decís, este es nuestro propósito en la vida. Vamos a seguir, dale. Y vos sos mi aliada y trabajo con vos. Pero para eso necesitas meditar, hacer prácticas diarias, hacer todo eso diario para que tu mente esté ordenada. Si no, la mente te llega. En Kundalini y yo lo que decimos es, o vos conducís la energía o la energía te conduce a vos. Y de la peor de las maneras, seguramente, con angustia, con sensaciones feas. Por eso está bueno. No sé si te pasó, si te pasó a alguien que lo pone. Estás viendo que, ah, voy a hacer, no, no, voy a, mejor, no, ah, no. Y ahí empieza a trabajar la ansiedad. Claro, entonces, esa es tu mente trazéndote un mensaje y otro mensaje. Y mezclándolos y volviendo. Entonces es, alineo mi mente, la centro. Ok, vamos por ahí. Y ahí vamos. Y aparte te debe ayudar mucho a saber a dónde querés llegar. Claro. Porque hay gente que en esa mezcla no sabe para dónde querés llegar. No, 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 no.